Buen día, es un gusto poder saludar a los que nos observan este video. Mi nombre es Elmer Osvaldo Chitimultista, trabajo o laboro en el Instituto Nacional de Educación Básica Cantón San Juan del Municipio de San Miguel Chica, Departamento de Baja Verapaz. Trabajo en el área de Ciencias Naturales, en tercero básico. Llevo un tiempo de ocho años y nueve meses de elaborar este curso. El día de hoy tenemos preparado una actividad importante que es una planificación de un tema importante en el área de Ciencias Naturales en el cual vamos a trabajar las principales actividades humanas que alteran el equilibrio ambiental en los ecosistemas locales. Y el día de hoy pues podemos observar acá el logo de TikTok, el cual pues vamos a utilizar la tecnología, el cual pues tenemos unas imágenes acá de tres momentos importantes. Y vamos a tener un link acá en digital, el cual pues se va a compartir con los alumnos, ya que cada uno pues cuenta con su celular. Y el cual pues tenemos el laboratorio de computación, pues vamos a compartirles este link y van a observar un video respecto a los problemas ambientales que tenemos y no solo en nuestro municipio, sino que también a nivel internacional. El cual pues este video muestra tres momentos acá. Podemos observar estas imágenes también se encuentran en la parte de acá, el cual pues son tres momentos importantes. Uno es el ecosistema, el cual pues se presenta en esta imagen que se contiene en este video. Luego tenemos el trabajo que realiza en sí el hombre, el cual lo destruye de esa manera. De hecho, en el video se puede observar varias actuaciones del planeta Tierra, como vamos a decir, el cual pues nos da frutos, nos da semilla, nos da todo. Luego, al deteriorarse el suelo, pues ya el ser humano se molesta, podemos decir, con nuestra madre Tierra. Sin embargo, una de las consecuencias y de las acciones es poder desgastar también el suelo a través del cultivo de uso de varias pesticidas e insecticidas también que se usa también en la Tierra. Pasando a ello, podemos pasar a esta imagen. Y luego pueden observar acá, a través de la participación de nuestros alumnos, vamos a tener una lluvia idea. Posterior de poder observar este video en TikTok, el cual ya vimos la problemática que nos presenta, vamos a ir nuevamente y después de proyectar el video, vamos a tener la participación individual de cada uno de los alumnos a través de una lluvia de ideas. Lo podemos hacer presencial, sin embargo, también a distancia. Pero como decía un momento, vamos a tener un laboratorio, el cual pues va a tener acceso a Internet y les vamos a compartir el link a los alumnos y este link los va a redireccionar a Canvas. Y si ustedes pueden ver acá la lluvia de ideas, el cual pues cuenta con varias burbujas, en las cuales el alumno va a emitir su opinión, cuál es el aprendizaje, qué mensaje vio en ese video. Y podemos observar aquí lluvia de ideas y son reacciones sobre la presentación de video en TikTok. Y de hecho aquí aparece el link que puede escribir la opinión del alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4 o varios alumnos que puedan escribir. Sin embargo, si este imposibilita, puede ser a través de la participación activa de los alumnos. Luego vamos a continuar, después de la reflexión, vamos a trabajar el tema de la cadena alimenticia. Yo creo que este es un tema importante el cual debemos de presentarles también a los alumnos. Y en este punto vamos a presentarles la cadena alimenticia que quienes son los consumidores de primer orden. ¿Quién consume a quién? Que este podemos observar una ranita acá, el cual pues consume, podría decir a este animal. Luego pasa, es consumido por este, luego por este. Y así la pregunta que viene acá a través de esta imagen. Y vamos a hacer tres preguntas en especial a los alumnos. ¿Cómo funciona la cadena alimenticia? Y a través de esta gráfica que podemos observar, ellos ya pueden emitir su opinión. Asimismo, ¿qué beneficia trae al ecosistema? ¿Qué pasaría si no hay productores, si no hay consumidores primarios? Estas preguntas vamos a emitirles un link y nuevamente los va a redireccionar a Canvas, en donde vamos a poder observar a continuación. El siguiente tema. El siguiente tema, vamos a presentarles el ecosistema. Y vamos a presentarles dos imágenes, el cual podemos observar acá, de un medio ambiente lleno de árboles, lleno de vida, de plantas, de animales. Y luego, vamos nuevamente acá, con otro ecosistema terrestre, pero con una diferencia de que se encuentran ya contaminados, tala de árboles, que ya solo se encuentra un pasto verde por el desgaste del suelo. Asimismo, vamos a presentarles otra imagen, el cual podemos observar acá, un ecosistema acuático. Y esto podemos observar el primer cuadro, el cual que también aparecen varios animales, la diversidad de animales que se encuentran en el medio acuático. Luego podemos observar otro nuevo imagen acá, de un ecosistema ya contaminado. Y eso podemos ver en nuestro medio, en nuestro municipio, problemas similares a ello. Podemos ver acá, botellas, plásticos, químicos, desechos, incluso desagües de drenaje también, que de forma clandestina. Y luego, vamos a presentarles nuevamente, otro link de cámaras. Y en este link, vamos a realizar varias preguntas hacia los alumnos. Y en esta, a través de estas imágenes, ellos van a presentar sus conclusiones. Y aquí podemos observar el link, el cual, pues, ellos deben acceder a Canvas y ahí pueden escribir su opinión. Podemos ver acá, conclusiones sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos. Y podemos observar acá, están los cuadros, en donde cada uno de los alumnos pueden omitir su opinión. Por ejemplo, la pregunta 1 y el ecosistema está en equilibrio. Una de las primeras preguntas que se le debe de hacer el alumno, el cual debe responderlo en Canvas. Pregunta 2, ¿cuáles son los seres vivos que se han visto afectados ante este problema? Y la tercera pregunta, ¿cuáles son sus consecuencias? Y ahí el alumno empieza a reflexionar y emitir su opinión. Dado el caso, también tenemos dificultad en poder trabajar en forma digital. Puede ser a través de la participación activa de cada uno de los alumnos, emitiendo su opinión al respecto para poder participar y así pues compartir su punto de vista, el cual pues conlleva también un aprendizaje significativo para ellos en el medio en que estamos. A continuación, vamos a tener un tema, el cual pues vamos a desarrollar con ellos y los tipos de contaminación o los factores que afectan. Varios factores ya vimos anteriormente a través de las imágenes también, a través del video de TikTok también el que vemos y ahora lo vamos a relacionar con la situación actual. Y uno de ellos es la sobreexplotación del medio natural. Y uno de ellos es la sobreexplotación del medio natural. Y eso podemos observar en nuestro medio, en las montañas, el cual pues cada día queda sin árboles también a través de la tala inmoderada. Asimismo, la pérdida de degradación y fragmentación de los hábitats de los animales también, el cual pues contamos con variedad de animales, sin embargo, cada día están en peligro de extinción varios animales, el cual son cazados también y falta de hábitat de los animales. La contaminación del medio ambiente, ¿verdad? Asimismo, introducción de especies invasoras también en nuestro medio y efectos del cambio climático que al final llega a afectar a todos y a todas los que vivimos en este lugar. Previo a ello vamos a tener un juego, el cual vamos a compartirles el link en sí hacia los alumnos y esta actividad evaluativa va a tener un valor de 20 puntos. Y esto se le denominó la rana saltarina y luego vamos a compartirles el link a los alumnos y nosotros acá pues vamos a poderle dar clic y podemos demostrar acá. Está en EducaPlay, el cual pues es una herramienta importante para el alumno. Y vamos a comenzar acá, darle pulsar y el cual pues tiene varias preguntas del tema que nosotros hemos visto. Y uno de ellos dice, ¿cuál es uno de los principales problemas ambientales en Guatemala? Hay varias, varias opciones. Contaminación del agua, cambio climático y deforestación. ¿Cuál es el objetivo del agua? Si él va a darle un clic a ello y si su respuesta es negativa, prácticamente ahí se va a ver. Luego, ¿cuál es uno de los problemas ambientales relacionados con el turismo en Guatemala? Aquí varias opciones, conservación de flora, contaminación, degradación de los sitios turísticos. Vamos a darle clic acá y si podemos darnos cuenta y ya se hizo un salto y es un punto más. Siguiente pregunta, ¿cuál es uno de los problemas ambientales relacionados con la gestión de residuos en Guatemala? Vamos a darle clic en este lado. Si se dan cuenta, es un punto menos y el alumno se equivoca. Luego, ¿cuál es uno de los problemas ambientales relacionados con la agricultura en Guatemala? Y vamos a hacer esta parte. Y tiene un punto más. Y si se dan cuenta, ¿cuál es uno de los principales problemas de la contaminación de agua en Guatemala? Por ejemplo, vamos a darle clic acá, que es un punto más. Luego, vamos acá, así rápidamente. Este es un punto menos. Luego, vamos acá. Continuamos con el siguiente. Acá es un punto menos. Y vamos en la parte de acá. Igual es un punto menos. Entonces, aquí vamos a ver el punteo que obtuvo el alumno. ¿Cuántas veces? Al final de ello, para poder evaluar, vamos a aplicar una rúbrica de la ranita saltarina. Aquí vamos a tener varios ítems. Si tiene excelentes cinco puntos, tres si es bueno y uno si es regular. Siempre vamos a dejarle con opción de un punto al alumno que vaya a tener de forma regular o deficiente. Y un ejemplo acá. Vamos a agarrar aquí al último. Este último ítem dice, culmina el juego en menos tiempo con buen punteo. Si el alumno culmina en menor tiempo con 10 puntos, entonces va a tener 5 puntos. Si el alumno culmina en 3 minutos después del primer lugar con 8 puntos, va a tener 3 puntos. Y no culmina en el tiempo establecido y solo tiene 2 puntos, el cual vamos a tener 1 punto. Si va a sacar 5 puntos en todo, serían 20 puntos y así sucesivamente. Así que esta es la actividad de Ciencias Naturales que se va a desarrollar con los alumnos de tercero básico. Es un gusto saludarles. Muchas gracias. Gracias. Gracias.